cuadritos de colores para todas las casitas si quieres uno ya sabes escríbeme hola 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 a todos que tal estáis hoy pues yo también estoy muy bien hoy vamos a hacer una tarjeta para el reto de ana artemisa que todos los meses el new del art con sus chicas del new hacen un reto así chuli y tal y como jolín me caen todas súper bien pues intento siempre hacer hacer los retos y esta vez ana que es una persona muy muy especial a mí me encanta su forma de ser me ha picado me ha picado y he dicho pues voy a hacer una tarjeta así en su honor y claro como ella no es nada de corazones ni nada de esto pues yo toma corazones estrellas que me parto así que nada esta tarjeta el requisito era hacerla hacer que tuviera embossing vale pero yo como si tan bestia lo que he decidido es que sea toda entera de embossing así que lo primero que he hecho ha sido usar el pintaguñas ya sabéis que no es pintaguñas que es tinta de embossing con ese formato para hacer el corazón después con el boli de tinta de embossing he hecho el alrededor y ahora he sellado con mi pad de tinta de embossing de wow que también siempre vienen súper mojadito que os lo recomiendo mucho 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 he hecho estas preciosas estrellas al final del vídeo os enseñaré una foto con todos los polvitos de embossing que usted utilizado y así pues lo podéis parar y mirar los nombres y tal bien a la casco por lo que hago es cortarlo estoy usando un papel especial de wow también para embosar y mira qué bonito se corta me encanta como se cortan siempre para arriba se queda así un trozo del papel de abajo para abajo no se ve nada bueno no sé si me habéis entendido pero yo sé que sí bien ahora voy a por otro lado cojo un poco de vellum le ping le pingo el este y con el dedo habéis visto la técnica que buena es pues con la técnica del dedo mirar que bien va a quedar mirar 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 veis las estrellas quedan perfectas porque porque si lo haces con alguna esponja lo que sea con el dedo la la tinta que queda sobre la plantilla se va se utiliza y puedes llegar ahí a todas las puntitas a todo el diseño por muy intrincado que sea el mismo bien y ahora en otro papel más estrellas pata plum pata plum y pues otros otros polvos estos mismos mirar qué uña más bonita me he puesto he hecho estoy haciendo un mix media en las uñas también si es que algo pato vale pues ahora rojas estoy jugando sea en plan a ver esta tinta que hace mucho que no la uso vuelvo a utilizar la técnica del dedo veis es que es genial es genial porque es que así si queda bien con esponja y todo el rollo no sabes dónde llegas aquí yo sé a qué estrellas estoy dándole y perfecto ahora voy a utilizar esta que tiene brillantina como no muchas muchas veces el rollo el rollo quita pelos ya sabéis que vale para quitar la brillantina y reciclarla bien lo estoy usando durante todo el vídeo ocho mil veces y después de este vídeo estuve como más de media hora quitando brillantina por todas partes siempre pienso en hacerlo todo dentro de una caja pero siempre se me olvida entonces la brillantina vuela vuela vale ahora voy a doblar una de estas cartulinas tan chulas por la mitad y voy a cortar pues esto que acabo de hacer esta mezcla este batiburrillo más o menos pues un medio centímetro menos de lo de la cartulina o sea de lo que he doblado de la tarjeta corto el vellum que es el papel este de toda la vida de cebolla o lo que sea y ahora con estas estrellas que están un poco estropeadas y corazones como veis que algunas le faltan un trocito y tal yo no tiro nada derechas de chipboard que ya os enseñé en un vídeo cómo hacer chipboard con la big shot voy a mostrar también unos corazones veis que bonitos son los corazones este que se transparenta como veis en el corazón se ve perfectamente transparente lo pongáis un poco y bueno he utilizado m os he mentido en la imagen o sea he usado en una patita ese que se transparenta y el resto son de otro vídeo que hice con el con el changers que restos que me quedaban de polvo de embossing con el glisten que queda súper bonito ahora este borde le doy con con la almohadilla como veis así en el borde y lo emboso qué bonita es este este polvo de embossing con brillantina azul es que me vuelve loca y bueno pues voy a ponerle cinta doble cara tatatata esto ya lo sabéis todos y pues voy colocando este trocito aquí y ahora un cartoncito para levantarlo esto aquí peor la estrella la pongo tanto sé que el corazón este me gusta aquí este me gusta allí veis hago que se escondan lo que está mal y lo uso por razones que no hay que tirarlo y menos los chipboards estos que a lo que está aquí lo de chipboard no fastidio vale ahora esto es glossy accents vale esto se queda como plastificado así gordito tiene un poquito de 3d y le pongo esta estrellita que pues vi un papel que me flipó en un blister que era ese y recortó una estrella dije esto no lo tiro yo sin aprovechar a hacer un par de estrellas veis y he puesto otra en la esquina superior izquierda y ahora con el nubo voy pegando estas perlitas y las colocáis y cuando os gusten pues la pegáis y le doy un poquito y he hecho unas bolitas chiquititas de oro de oro macizo estas son las de oro macizo las otras eran un poco de plástico veis estos son los colores que falta el amarillo eso estos son todos los colores que usado y así ha quedado la tarjeta os digo siempre participar en todos los retos que podáis siempre hay premio no sabéis si lo vais a ganar no pero os lo vais a pasar vamos participando ayudáis a que haya más mix media y os lo paséis bye bye yujuuu yujuuu yujuuu